Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mata Adiós amor Cuéntame Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar Y es que... Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Deja besar tu mejilla Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me mata Adiós amor Cuéntate 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 Cuéntate